¿Qué pasa con la comunidad de Barranca Bermeja? Un poco acerca de este temor que ellos sienten como familia. Caterine, buenas noches. Cuéntenle a la comunidad de Barranca Bermeja la situación por la que ustedes están pasando y la situación por la que este caso está pasando. Buenas noches. Gracias de verdad por permitirnos este espacio para poder darle a conocer a la opinión y poder expresarnos de nuestra preocupación, que es el vencimiento de términos en el caso de mi hermano. Lo que nos ha comentado la abogada es que los vencimientos están ya muy cerca y los casos de Quintana, en específico de Quintana Tolosa y de Pedro Mejía, no han llegado al juzgado especializado número 11 de la ciudad de Bogotá, que es el juzgado que tiene el proceso de mi hermano en este momento. Entonces, han habido audiencias, pero la verdad, como no es competente el juez, no es competente el juzgado, entonces han sido aplazadas. Y eso lo que pasa es que los términos siguen y siguen avanzando y existe la posibilidad de que estas personas queden en libertad. ¿Es decir que estas personas, que sería uno el autor intelectual y otro material, podrían quedar en libertad? Sí, esa es la posibilidad que existe en este momento y es nuestra preocupación como víctimas. Entonces, ¿cuál es el llamado que usted como víctima precisamente le hace a la justicia para que este caso no quede en la impunidad? Pues queremos enfatizar en el juzgado quinto del circuito de la ciudad de Bucaramanga y en el juzgado segundo, que son donde reposan los casos de Quintana y de Mejía, que por favor se haga el trámite, que por favor sean enviados a Bogotá, que hagan el procedimiento, que envíen este caso al juzgado competente para que las audiencias se hagan, para que la justicia llegue, porque la verdad lo que pedimos es justicia, la reparación y la mejor reparación para nosotros es la justicia que se le hace a la muerte de mi hermano. Ya nos quitaron nuestro ser querido, ya eso no nos lo va a devolver, pero por lo menos que la justicia llegue para estas personas que nos causaron este daño. Bien, Caterina, muchas gracias, pero también nos encontramos con la señora Lucelis Vargas, ella es la mamá de Sivares Lamprea. Como madre, señora Lucelis, ¿cuál es el llamado que usted le hace a la justicia para que el caso de su hijo tenga verdad y reparación? Pues, buenas noches. ¿Cuál es mi llamado como madre? Que se haga justicia. Que se haga justicia porque estos asesinos no pueden quedar en libertad. Ellos cometieron un crimen y como tal tienen que pagar. Muy bien, señora Lucelis, muchas gracias. Es el clamor, el llamado de una familia, una familia víctima de un hecho lamentable sucedido el pasado mes de septiembre en el año 2022 y piden a las autoridades, a la justicia, que este caso no quede en la impunidad. Esto es todo por el momento. Compañeros, Marlon, usted tiene más en estudio desde el Barrio Internacional. Informó con la cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias. Gracias, Yajaira Porras.